Hola, buenas tardes. Cuando estudias ingeniería en robótica mucho y conoces a alguien nuevo, normalmente te preguntan dos cosas principales. La primera cosa que te preguntan es justamente, ¿es difícil hacer robots? Creo que con la experiencia he aprendido a contestar que más o menos. Y la siguiente pregunta que normalmente me hacen es una que nos encanta a cualquiera de los estudiantes de ingeniería y justamente es, ¿y realmente hay trabajo para esa carrera? Y bueno, también uno aprende justamente a aceptar y decir pues más o menos. Entonces, bueno, hoy les vengo a hablar porque esta anécdota nos habla de un distanciamiento. Nos habla de un distanciamiento entre la sociedad y el concepto de la robótica. Y este distanciamiento es por muchas razones. Uno probable es porque la gente cree que los robots no son importantes para su vida. O también porque siguen creyendo en que son parte de la ciencia ficción. Y es porque la cultura popular nos enseña que los robots pueden ser nuestros compañeros espaciales, que los robots pueden ser nuestros sirvientes del día a día, o porque los robots también pueden salirse de control y acabar con la sociedad que conocemos hoy en día. Y la idea para esta plática justamente surgió cuando una estudiante de esta universidad me habló de un miedo real. Me habló de un miedo hacia las nuevas tecnologías y lo que ella podría hacer en comparación. Y es por eso que el día de hoy yo les propongo un viaje. Yo les propongo un viaje hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro de la robótica. Y con suerte, este viaje nos enseñará por qué yo creo que este es un tema tan importante para nosotros el día de hoy. Y también nos enseñará las razones por las cuales hoy yo les puedo afirmar sin lugar a dudas que dentro de 15 a 20 años los robots formarán parte fundamental en la vida de cada uno de ustedes. Y esto, básicamente, es una amenaza también, porque no estamos preparados para eso. Y bueno, lo primero en este viaje será justamente definir a aquella persona, aquel protagonista en esta historia, y esa persona justamente es el robot. ¿Qué es un robot? Existen miles de definiciones, pero creo que la definición más adecuada para este tema es decir, que posee dos características principales. La primera es que tiene utilidad, tiene un propósito en la vida. Y la siguiente es que posee cierto grado de autonomía. Esta definición es poderosa porque significa que hoy en día los robots llevan a cabo lo que nosotros les programamos sin intervención humana. Así que lo siguiente será justamente iniciar este viaje, y iniciaré obviamente en el pasado. En el pasado realizamos una gran cantidad de trabajos físicos y, gracias a algo llamado inteligencia, creamos herramientas, creamos procesos que nos llevaron a una transición. Y esa transición tuvo un punto de inflexión en la revolución industrial. En una revolución en la cual los ferrocarriles, la industria textil, nos llevó por primera vez a tener una evolución, un crecimiento sostenido. ¿Y qué pasa también en el presente reciente? En el presente reciente con las computadoras, vemos lo mismo. Las computadoras eran un riesgo para aquellos oficios que tenían que ver con la oficina, con la administración, pero estos oficios nada más se transformaron. Hubo mejores y mayores responsabilidades, y si no, se crearon más y mejores empleos. Entonces, en general, en el pasado, vemos que hay una historia de felicidad. Una historia de felicidad porque todo aquello que creó el ser humano, toda aquella tecnología jugó en su favor. Nos hizo tener una calidad de vida mejor. Pero esto nos lleva también a viajar justamente al presente. Y esta historia feliz es lo que también sustenta que hoy en día nosotros tengamos y seamos tecnoentusiastas. Y es que este tecnoentusiasmo, nosotros lo aprendimos, pero, por ejemplo, las nuevas generaciones, las nuevas generaciones ya vienen programadas justamente para este tecnoentusiasmo. Pero hay algo que el tecnoentusiasmo no toma en consideración. Y son factores económicos que son tristes, pero son verdaderos. Déjenme mostrarles una gráfica que hizo el economista del MIT, Andrew McAfee. Vemos que las curvas que están acá arriba son inversión, son productividad, son PIB. Esto, económicamente hablando, nos habla de una historia magnífica. Pero esto, la única curva que va hacia abajo, es el índice de empleabilidad. Entonces, esto nos habla que, en general, es una historia muy triste. Si ahora vemos lo que sucede en México, la historia es parecida. Vemos que la población económicamente activa, obviamente, crece, pero la oferta de empleos no crece al mismo ritmo. Si aparte consideramos que en México poseemos el orgulloso título de que el 22.4% de nuestra población de 15 a 29 años son ninis, eso nos habla que las personas de 15 a 29 años están viendo que, económicamente hablando, hay prosperidad. Pero, por alguna razón, aquellos profesionistas que estamos sacando no encuentran un espacio en el mundo laboral. Así que, bueno, esta evidencia nos lleva a una idea principal. Y esa idea principal es que una revolución económica se viene. Y esa revolución económica es diferente a cualquiera que hayamos visto jamás. Entonces, déjenme ahora contarles una historia sobre dos personajes. Vamos a llamar a este personaje Ted. ¿Qué son las características de Ted? Bueno, Ted estudió en las mejores escuelas, tiene la mejor educación posible, tiene una base teórica y una base práctica impresionante. Es el famoso, hoy en día, trabajador de ideas. Ellos piensan, no necesariamente hacen. Por el otro lado, tenemos justamente a Juan. Juan tiene, por diferentes circunstancias, solamente educación básica. Sí tiene una experiencia práctica, pero la realidad es que es limitada y es un trabajador de bajo perfil. Pero hay un tercer actor en esta historia y es justamente el robot. ¿Por qué no lo consideran tanto Ted como Juan un personaje clave de esta historia? Bueno, podemos ver qué piensa Juan acerca del robot. Y él puede que esté preocupado porque cada vez hay más robots que toman trabajos de bajo perfil. Pero, ¿qué tal si yo le enseñara lo siguiente? Bueno, ahí no, por diferentes cuestiones no apareció el video, pero básicamente lo que piensa Juan es lo mismo que piensa Ted. Ellos ven este tipo de cosas y creen que los robots no son perfectos y están en lo cierto, no son perfectos. Pero la triste historia para Ted y para Juan es que los robots no necesitamos que sean perfectos. Simplemente necesitamos que sean mejores que nosotros. Entonces, el día de hoy yo les voy a mostrar quién es realmente ese actor, quién es realmente el robot. Hoy les voy a mostrar justamente quién es el robot del 2016 y contra quién competirían tanto Ted como Juan el día de hoy. Bueno, primero tenemos al robot industrial. Es probable que tanto Juan como ustedes hayan visto alguna de estas imágenes. Son robots que a mí en lo particular no me agradan. Son robots grandes, son robots caros y tienen la limitación que solamente saben hacer una cosa. La hacen muy bien, pero solamente saben hacer una cosa. Pero esto no es contra lo que compite Juan el día de hoy. Contra lo que compite Juan el día de hoy son robots como Baxter de Rethink Robotics. Baxter justamente ostenta el título de ser un robot de propósito general. Esto quiere decir que si yo me pongo enfrente de Baxter y le enseño cómo estoy haciendo una tarea, Baxter aprende. Y esto es súper poderoso, porque esto, que en la computación lo vimos, implica que en el momento en que la computación se volvió de propósito general, todo mundo tuvo computadoras. Y aparte, si eso no es suficiente, uno lo puede manejar también manualmente y de cualquier manera va a aprender. Estos robots no están programados para una tarea. Estos robots están programados para aprender. Y en cuestión de costos, no es el robot más barato del mundo, pero no es el robot más caro del mundo. Y si una empresa considera que cuesta 976 pesos al mes que haga dos turnos, eso es algo contra lo que tenemos que competir hoy en día. Pero bueno, ustedes me podrán decir, pues sí, triste historia para Juan, pero yo tal vez me siento más identificado justamente con TED. Y TED ha estudiado mucho. Y lo que no sabe TED justamente es que existen robots que se llaman robots profesionales. La tecnología es tan grande que nos ha permitido crear robots que están hechos para reemplazar posiciones que antes eran para profesionistas. Y entonces, el corazón de esto es que esos profesionistas dicen, lo que yo hago no es automatizable, nadie lo va a hacer mejor que yo. Y eso es subestimar a los robots. Entonces, podemos ver, yo pongo de ejemplo dos profesiones principales. La primera son los médicos. ¿Cuánto tiempo, cuánta experiencia se necesita para ser un médico? ¿Y contra quién compiten? Bueno, ellos compiten contra Watson, una máquina de inteligencia artificial que básicamente es una muy buena competencia contra un médico. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque esa cosa es un buen médico. Algunas razones. Bueno, ha visto 605 mil casos de evidencia médica, ha leído 2 millones de hojas de libros de texto y tiene nada más y nada menos que 14 mil 700 horas de clínica. Algunos economistas como Andrew McAfee dicen que si hoy Watson no es el mejor diagnóstico del mundo, pronto lo será. Y esa es una historia que a veces nos parece triste. Y esto, me dirán, es solamente el cerebro. ¿Qué pasa con los verdaderos robots? Bueno, este es Pepper, el robot de Aldebaran Robotics. Y básicamente se conecta Pepper con Watson y Pepper ahora tiene acceso a toda la información que tiene Watson. Esto nos permite que los robots prácticamente tengan información ilimitada. Ahora, chequemos otras profesiones, como por ejemplo los abogados. Existe, y les presento a Ross, el primer robot abogado. Y Ross es muy simple cómo funciona. Yo le pregunto cosas como si un abogado le preguntara a otro abogado. Y Ross busca en toda la ley, busca en todos los libros que le han cargado y te responde y hasta se da el lujo de citar porque está bien. Y, bueno, hay algo, una diferencia que estamos viendo justamente con Ross. Y la diferencia es que él sí tiene empleo. Y en una de las grandes firmas de derecho en Estados Unidos, él está ahorita como investigador legal. Es una posición que los que estudian derecho saben que algunos recién egresados piden en este tipo de firmas. Y, bueno, ahora ya no existen. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la definición que di en el inicio de la robótica parece estar incompleta. Vemos que ahora los robots hablan, ahora los robots escuchan, ahora los robots ven y, principalmente, tienen ciertos rasgos de inteligencia. Y una parte importante de la robótica es que esta teoría, estos fundamentos, están tan abiertos que me permiten a mí como estudiante y a otro grupo de compañeros crear robots como estos, como Eddy, como el primer robot de servicio del campus. Eddy también habla, Eddy también reconoce y Eddy tiene un cierto grado de inteligencia que le permite reconocer el género de las personas que están enfrente de él. Y, bueno, ustedes me podrán decir, tanto Ted como Juan ahorita dicen, no importa, yo voy a competir cabeza con cabeza contra el robot. Históricamente no hay muchas historias de éxito de eso. Casparo perdiendo en mi ajedrez contra Deep Blue. También vemos en otras situaciones Watson, que como hobby simplemente destruyó a los campeones de Joe Pardee. Y, últimamente, en 2015, AlphaGo, creado por Google, que destruyó también al campeón del juego Go, que muchos dicen que inclusive es más complicado que el ajedrez. Entonces, yo lamento decirles esto, pero si creen que en una carrera contra las máquinas vamos a ganar, están equivocados. Pero, ahora he hablado del pasado, he hablado del presente, pero todo es cambio según Kennedy y, justamente, no quiero perderme el futuro. Entonces, ahí es donde terminaremos este viaje. Y, justamente, en el futuro, según los economistas, según grupos consultores, ¿qué es lo que viene? Bueno, simple y sencillamente, 47% de los trabajos de Estados Unidos van a ser automatizables. Otra gráfica interesante es que 25% de los trabajos mundiales van a ser ocupados por robots. Y, bueno, si lo quieren ver, en caso de México, podemos, justamente, hablar, tal vez, de la agricultura. 5.1 millones de mexicanos trabajan en eso. La probabilidad de automatización es solamente el 79%. Y, por supuesto, el transporte, 2.5 millones. Quien conoce los coches autónomos de Google, los coches de Tesla, saben que esto es obvio. 96% de automatización. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento va a parecer absurdo que yo diga lo siguiente. Y eso va a ser que es una gran época para estar vivos. Y esto es debido a que la automatización es un hecho que va a ser inevitable. Pero eso es fantástico. ¿Por qué? Porque vivimos en una paradoja del trabajo. Trabajamos largas horas en trabajos que no nos gustan para comprar cosas que no necesitamos y agradar a gente que no nos cae bien. Y eso, y el futuro que me propone la robótica es un futuro que es un reto, pero también me invita a soñar. Me invita a soñar en el emprendimiento, en que todos pierdan el miedo y ahora con los costos bajos de producción se metan al emprendimiento. Me invita a hablar de la adaptación. Nos hemos adaptado antes a otros cambios y probablemente lo haremos ahora. Me habla del nuevo trabajo, de que las nuevas generaciones vengan con un concepto de trabajo donde el trabajo sea algo que te apasione, donde el trabajo sea algo que te rete intelectualmente y no algo que pague tus cuentas. Y también me habla de la cooperación máquina-robot. Porque eso sí, en una carrera, máquina contra humano-máquina, ahí sí estamos destinados a ganar. Y, bueno, voy a terminar esta plática con una cita de Carl Bass. Carl Bass dice que en el futuro solamente va a haber dos empleados en las fábricas. Va a haber un humano y un perro. El humano va a estar ahí para alimentar al perro. Y el perro va a estar para que el humano no pueda tocar nada. Yo creo que en el futuro no van a existir ni el humano ni el perro. Van a estar haciendo cosas más interesantes. Y ahora viene la parte de la plática. Vimos que en el pasado, la tecnología la usamos como herramienta desde el pasado hasta el presente. Ahora vemos que, sin lugar a dudas, no podemos diagnosticar como Watson, no podemos aprender como Baxter, y eso nos lleva a que del presente al futuro va a ser una competencia. Entonces, la realidad es que son ambos. Pero hay algo que la tecnología no dicta. Y eso es nuestro destino. El simple hecho de nuestro destino es, eso sí es aquello, algo que está en nuestras manos, los que estamos aquí, los que están en las salas, los que están en las salas de estudio, los que están en las escuelas, los que están en todo el mundo. Ese sí es nuestra tarea. Y hoy en día tenemos tecnología. Hoy en día tenemos recursos. Entonces, es por ello que yo, pensando que nosotros generemos la visión del mañana, que es la última pieza para hacer un cambio social, yo hoy les digo, bienvenidos a la revolución de los robots. Y les pregunto, ¿qué están haciendo hoy para cambiar el destino de todos mañana? Muchas gracias. 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 Gracias.